¡Suscríbete al canal! Bastantes apuntes bonitos, pero sobre todo también les enseñaré algunas cositas de la marca Crayola Es toda su línea y pues van a ser increíbles productos Voy a estar probando diferentes estilos en los apuntes, darles algunas ideas y espero les guste Así que pues sin nada más que decir, ¡comencemos! Lo primero que les quiero enseñar es este paquete que me llegó y trae un buen de cosas Ya les enseñé por mi Instagram, así que ahí les adelanto todo de mi día a día Y pues en este paquetito es una colaboración de Vans y Crayola Venían varios de los productos, por ejemplo colores, marcadores permanentes Son de la línea Alternative, estos que son de brillitos y metálicos Aquí también unas Crayolas Este bello libro Me encanta como que el diseño de la colaboración, ahí dice mi nombre y varios diseños como para ir coloreando Esta hermosa blusa Donde el diseño está hermoso porque acá dice Vans y Crayola y atrás también Estos otros plumones y lo más padre son estos bellos tenis que están increíbles Aquí la caja dice Vans Crayola y están como diseñados con colores pero también para que tú los pintes Están preciosos, vean la suela Así es como se ven Y sin duda me fascinaron, muchísimas gracias Pueden incluso conseguir todos estos materiales Y la idea es hacer apuntes con varios de estos plumones, materiales Les enseñaré algunos títulos, como yo hago mis apuntes bonitos Así que pues espero les guste, comenten si les gustaría ver en algún video que pintemos los tenis No lo sé todavía Pero pues bueno, creo que están bastante cool Pero pues vamos a empezar con los apuntes Este primer apunte era hacer un cuadro Entonces lo hice para una tarea De este caso decidí utilizar las tonalidades de azulitos Y usé los Crayola Super Tips Pero también los acompañé con un poquito de estos plumones que tienen como glitter Y más o menos así es como hago un cuadro así un poco rápido Un poco sencillo pero siento que se ve bonito El hecho de que tenga el título en el centro con textura De verdad le da un toque, un realce Y pues también usar ciertas herramientas como la regla al hacer los cuadros Decoraciones con los plumones Hacen que quede bastante bonito Pues ya acabé el primer apunte Que más que nada fue un cuadro porque es una tarea Pero pues más o menos así los hago Los divido, estuvo bastante rápido Pero me gustó el detalle de la textura El lettering y todo ello Acá tengo todos mis materiales Crayola y así Y pues a mí me gustó bastante este En este segundo apunte decidí aventarme ahora sí a usar Crayolas No estaba 100% segura de qué es lo que iba a hacer Pero básicamente dejé fluirme con las Crayolas Sin duda no hice lettering con estos materiales Pero pues más o menos intenté usar otras tipografías Otras texturas, diseños También en lo que he ido utilizando las Crayolas para escribir Se nota que es un poco más complicado Pero no imposible porque al final me gustó realmente el resultado Le fui agregando algunos detalles Algunos recortes Incluso esos circulitos que pongo con los stickers Lo puse del mismo tono de las Crayolas Y pues sí llegué a utilizar alguno que otro plumón Pero básicamente lo importante es de que puedan observar Que incluso con Crayolas pueden hacer estos apuntes bonitos Pueden agregarle detalles Y siento que es todo un reto Pero que queda bastante bien En este apunte se me ocurrió utilizar puras tonalidades de los plumones Con brillitos que traen la punta como rara Que es como chatita Creo que sí fue un poco complicado poder hacer los trazos Sin embargo hice otra tipografía que no fuera lettering Le agregué ciertos detalles Decoraciones con plumones Cuadros Y otros aspectos que hacen que el apunte bonito se siga manteniendo así bonito Ahí empecé a escribir todo mi texto Mi información Las tonalidades que fueron colores cálidos Creo que me gustaron Sin duda creo que es uno de los apuntes minimalistas Aquí ya pasó un poco de noche Pero pues no tuvo nada de complejo Estuvo sencillo pero bonito Y pues aquí lo importante es más o menos que vean el título De cómo lo hago Cómo lo contorneo Y siento que se ve muy bonito A mí me gusta en lo personal Y pues también utilizar otra cosa que no sea lettering Y sin duda se ve increíble los brillitos que da En este penúltimo apunte fue del tema de protosuarios Sobre biología Y escogí la gama de color rositas Con esas tonalidades Aquí decidí ponerle un poco de papel craft Pero lo primero que hice fue mi título En este caso utilicé los Crayola Super Tips Ya para descansar un poquito de probar materiales Y no hacerlos con materiales Que me siento un poco más cómoda Porque sin duda también es todo un reto Le puse sombras, decoraciones Lo recorté de una hoja Que pues ya tenía reutilizada Y ahora sí a ponerlo en mi hoja de mi apunte Esto es algo que me encanta hacer Antes de iniciar los apuntes Que es ponerle el papel craft Las washi tapes Las imágenes Texturas Y como estoy en mi casa Y no estoy en la clase Tengo el tiempo para poder hacer Un apunte bonito y así Y agregarle las cosas que quiera Posteriormente ya fue que le agregué La información Le añadí algunas cositas Pero al final siento que se vio muy bonito El toque del papel craft Y todas esas decoraciones Siento que sí ayudan bastante Y pues la gama de color Creo que se vio muy linda Para mi último apunte Decidí volver a retomar las crayolas En este caso decidí utilizar Una gama un poquito más colorida Diferente Creo que estuvo un poco más complicado De lo que me imaginé Ahí le intenté hacer como una washi tape Pero con degradado Con las mismas crayolas Para que vean que también se puede hacer De distinta manera Le hice los circulitos igual Como si fueran stickers Y pues le fui agregando la información Encerrando las cosas más importantes En cuadros Poniendo viñetas Y pues también intentando hacer los subtítulos Con estas mismas tonalidades Con estos mismos colores Y con las crayolas Creo que definitivamente Fue algo un poco complicado Pero pues al final No se vio tan mal Como para hacerlo Con crayolas Si ustedes lo intentan Pueden etiquetarme Por mi Instagram Quiero ver como hacen ustedes Un apunte Con materiales de crayola O incluso con las mismas crayolas Creo que se vio muy bonito Y pues al final incluso Me encantó la gama de color Y me encantó el apunte Y me encantó el apunte Pues así fue como quedaron los apuntes Y C5 definitivamente tienen distintos estilos Por ejemplo fue un poco más complicado manejar crayolas en estos dos apuntes Aquí ya utilicé plumones Este otro que utilicé otro tipo de plumones con brillitos Que la punta es un poco difícil de manejar Pero pues siento que quedaron bonitos, bastante sencillos Creo que puedes hacer hermosas cosas con todos estos materiales Y siento que quedaron bonitos Como ven ya es bastante de noche y creo que hasta aquí voy a dejar el video de hoy Siento que hicimos distintos apuntes Fueron 5 con diferentes estilos Que sin duda me gustó utilizar otras técnicas Espero los haya inspirado de verdad Y no olviden suscribirse, darle like y comentar si te gusta este tipo de contenido Por acá les dejo mis redes sociales Recuerden que los quiero mucho Y pues nos vemos en un próximo video Bye